El sistema de tuberías de agua del área metropolitana de San Salvador está por colapsar y para intervenirlo se necesita al menos 250 millones de dólares. Por esa razón, las autoridades de ANDA llegaron al seno de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para presentar las medidas a tomar. Y así va a quedar ahora. Este es el sistema actual del sistema que tenemos en este momento. Deficiente, obsoleto y viejo. Y la propuesta que les traemos como ANDA es que vean ustedes cuál es la nueva figura y los alcances que esto va a tener. Esto es lo que proponemos para el gran San Salvador. Pero otro tema que no pasó desapercibido fue el aumento de tarifas. El presidente de la Autónoma sostuvo que este problema no afecta a todos los usuarios de ANDA. La ley de ANDA es clara. ANDA ve sus costos. ANDA fue creada como una empresa privada. Y quiero decirle que algunos recibos altos son casos muy puntuales. No es la generalidad. Porque yo le digo una cuestión. Yo le puedo dar los datos. Son 800 denuncias de 900 mil facturas. Pero no todo está escrito. Todavía no se conoce si los diputados abordarán los préstamos que se necesitan para las obras que planea ejecutar ANDA. Por otro lado, el martes Marco Fortín tendrá que responder a profundidad el tema tarifario ante los diputados de la Comisión de Economía. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.